Música Bienvenidos a una nueva edición de CAR TV Mi nombre es Ariel Basile, lo voy a estar acompañando en este programa que ya tiene todo el toque otoñal como estamos viendo y vamos a estar probando a la Hyundai Creta, el SUV compacto de Hyundai y además vamos a estar viendo algunos lanzamientos que hubieron en este tiempo en el mercado local como el Peugeot 308 en su versión especial Roland Garros y también el lanzamiento del All New Discovery que trajo Land Rover al país Música Desde acá, desde el asiento del acompañante, antes de meternos de lleno en la prueba les cuento un poco de qué se trata este Hyundai Creta Connect que estamos probando en el día de hoy Hay que recordar la estrategia que tiene Hyundai de posicionarse como un especialista en SUV Ya Hyundai era reconocido especialmente por el Santa Fe que es un producto muy valorado en el mercado local y también por el Tucson que es un poco más chico Ahora lo que hizo fue ampliar la gama hacia arriba con el Gran Santa Fe que tiene 7 plazas, es el buque insignia y hacia abajo con el Creta que es lo que hace por otra parte competir en el segmento donde hay que competir de verdad si se quiere jugar en serio en el mercado local que es estos SUV compactos donde está el Foreco Sport digo Foreco Sport porque es el referente y después se fueron a agregar otras marcas primero fue Duster, ahora ya tenemos todas las marcas prácticamente tienen un SUV compacto para el segmento B que es el que genera volumen así que este Hyundai Creta viene a completar la oferta de Hyundai en SUV dentro del país por otra parte hay que tener en cuenta una noticia de los últimos días que no le juega muy bien a Hyundai que tiene que ver con el aumento del dólar esto lo que hace es que se encarezcan sus productos porque su lista de precios es dolarizada si bien va a tener impacto en todas las listas de precios incluso de generalistas incluso de productos que se fabrican en Argentina el resto de las marcas vienen acompañando menos la devaluación vienen subiendo precios por debajo de la devaluación en el caso de Hyundai al estar dolarizado al ser una marca importadora les pega de lleno y pone sus productos un poco más caros que la competencia Hyundai sigue actualizando su gama de SUV en el país y ahora lanzó la Creta Connect, la más joven de la familia con el modelo ya consolidado en el mercado nacional que ya lleva cerca de mil unidades vendidas esta actualización se destaca por la incorporación de una nueva pantalla táctil multimedia anti-reflex de 7 pulgadas con los sistemas Apple CarPlay y Android Auto ambos sistemas permiten la posibilidad de conectar el teléfono celular con el vehículo y poder utilizar así diversas funciones como por ejemplo GPS, Spotify y controlar las llamadas la central multimedia además posee radio Bluetooth que se pueden utilizar con los comandos en el volante en cuanto al motor posee el nuevo Nastero 1.6 de 123 caballos con opciones de caja manual o automática de 6 velocidades sus medidas la ubican como una de las más espaciosas dentro de su segmento mide 4,27 metros de largo 1,78 de ancho 1,63 de alto y tiene una distancia mínima de despegue de 19 centímetros con la vitalidad para 5 pasajeros su capacidad de carga del baúl es de 402 litros ampliable a 1.396 gracias a los asientos traseros reclinables y plegables en materia de seguridad se ofrece de serie con control de estabilidad frenos ABS fijaciones ISOFIX en plazas traseras control de arranque en pendiente luces diurnas automáticas nivelador de faros eléctricos luz de asistencia en curva cámara de visualización de marcha atrás con sensores de estacionamiento traseros y doble airbag frontal su estructura fue realizado con acero avanzado de alta resistencia y gracias a la rigidez del chasis y los materiales absorbentes reducen el ruido del exterior y del motor ¿Con qué nos encontramos cuando abrimos el capot de este Hyundai Creta? con un motor 1.6 de 123 caballos es un auto un poco pesado con lo cual esta potencia está bien para la ciudad está bien para una familia no esperen milagros no esperen una aceleración fenomenal porque no la van a encontrar no es un auto pensado para el uso deportivo sin embargo que destacar que tiene un buen consumo respecto a sus rivales estamos hablando de una media menor a los 10 litros cada 100 kilómetros en uso mixto es lo que nos dio a nosotros desde que lo sacamos y tiene solamente opción 4x2 con lo cual no hay una potencialidad todoterreno para llevarlo a condiciones extremas como puede ser el barro o irse a la montaña o meterse en una playa y quedarse encajado no está pensado para eso es versión 4x2 sin embargo tiene un buen despegue para hacerse un poco el aventurero pero sin querer correr un Dakar la caja de esta versión es automática es una caja que tiene un leve patinamiento que suele ir enroscado ¿por qué? también porque el auto tiene su mejor torque casi a las 5.000 vueltas con lo cual suele ir un poco enroscado como veníamos diciendo así que es una buena opción un buen conjunto mecánico unas buenas prestaciones para una familia no estemos pensando en un carácter deportivo en cuanto a su performance se trata de un vehículo doméstico aunque sus números no son ilógicos para un 1.6 que hay que decir se destaca por un consumo contenido especialmente en ruta el chasis está bien logrado y su desempeño dinámico transmite confianza y seguridad especialmente al encarar curvas veloces en lo recto algún viento cruzado lo puede sensibilizar pero es lógico por su formato de SUV en cuanto al confort de marcha en ciudad puede manifestar alguna sequedad en el eje posterior pero las suspensiones copian bien irregularidades del camino ya que fue desarrollado para las condiciones de mercados emergentes como el argentino hay que destacar que tiene un buen despegue con el suelo por lo que los lomos badenes no son problemas para el Creta incluso con sus bajos protegidos con que nos encontramos en el interior de este Hyundai Creta con materiales racionales acorde todo muy funcional no le sobra nada en cuanto a calidad quizás hasta en algunos rivales está un poco por debajo pero es todo muy simple muy sencillo y fácil de usar esta lógica un poco asiática de racionalizar los vehículos esto se ve perfectamente ya tenemos tapizados de tela no hay cuero pero tenemos un apoyabrazos el volante tiene un buen agarre pero no está revestido en cuero y así con una serie de elementos donde vemos que está todo puesto con el foco en la función tenemos comandos en el volante tenemos los ajustes inclusive para poder bajar la butaca vemos como el volante para encontrar una buena posición tiene ajuste en altura pero no en profundidad otro punto que tenemos que incluye esta versión Connect que fue lo que agregó es la pantalla una pantalla táctil que se encuentra en el centro de la consola y desde donde se manejan diferentes funciones no tiene navegador propio pero si se puede hacer es conectar un teléfono y tiene los sistemas tanto de Android como de Apple para usar la navegación de las marcas de celulares el tablero es tradicional tiene dos relojes analógicos con agujas una para el cuenta vueltas otra para el velocímetro y en el centro tenemos una computadora de a bordo que es digital y que tiene una información básica referida al consumo referida a el tanque de combustible a la temperatura cuestiones que podemos visualizar rápidamente en pantalla otro punto tiene aire acondicionado no tiene climatizador tiene una función para ir ajustando la temperatura pero no tiene este climatizador digital donde se puede ir eligiendo la temperatura exacta ni hablar con vehículos que tienen de dos zonas tiene puerto USB tiene entrada auxiliar tiene tomas de 12 volt es un auto muy funcional que está pensado principalmente para familia esta versión que estamos manejando es automática con una palanca de cambio tradicional donde hay que pisar el freno por supuesto tocar este botón y acá se va llevando a las diferentes funciones como parking reversa que lo va indicando en el tablero tiene cámara de reversa el auto y tiene un modo secuencial que se hace llevando la palanca hacia un costado y después se van haciendo los cambios hacia arriba y hacia abajo otro punto importante que tiene es que tiene control de estabilidad del auto si bien la dotación está ajustada en algunos casos la marca tomó una decisión importante que fue tener control de estabilidad algo que no tienen todos sus competidores y que priorizó Hyundai el control de estabilidad se puede desactivar desde una tecla que está acá al costado para si en algún momento alguien quiere hacer un uso un poco más off road aunque tengamos en cuenta que es un vehículo 4x2 no es para andar llevando al barro pero si quiere tener un poco más de juego y un poco más de patinada puede desactivar el control de estabilidad desde un botón que está en este costado izquierdo y otro de los grandes puntos a favor más allá de los materiales es la calidad de terminación donde uno puede mover cualquier material o incluso andando en un empederado y todo está firme y está en su lugar y en esto se nota que es un auto de una marca coreana fabricado en Corea del Sur que tiene altos estándares en calidad en la parte trasera vemos que tiene una gran habitabilidad donde pueden entrar cómodamente dos adultos y un menor incluso hasta si nos apretamos un poco diría que tres adultos pueden entrar perfectamente muy buena distancia del techo a la cabeza eso la verdad que hasta da la sensación al tener más altura de más amplitud inclusive de la que tiene que ya insisto que es muy buena buena distancia del asiento a las rodillas varios portaobjetos que tenemos por acá apoyabrazos que es realmente muy cómodo y quizás lo que tenemos que cuestionar un poco es que el cinturón de la tercera plaza no es de tres puntos sino que es abdominal otros puntos a favor que tiene es la salida de aire para las plazas traseras que eso le da mejor confort y también una luz exclusiva para los asientos que van atrás también tenemos estos revisteros y como les decía tenemos un buen portaobjeto acá otro más chico acá pero es un auto muy cómodo y que para una familia está perfecto estas plazas cuando abrimos el baúl del Creta nos encontramos con una de sus ventajas que es el baúl de 402 litros es menos que un sedán pero tengamos en cuenta que hay rivales estos SUV compactos que pese a que parecen voluminosos cuando abrimos esta tapa nos encontramos con espacio apenas para una mochila o un bolsito en este caso 400 litros nos permiten tener capacidad para un viaje familiar perfectamente si cubrimos descubrimos esta tapa nos encontramos con la rueda de auxilio que es de la misma medida es de 16 pulgadas al igual que las cuatro titulares los asientos de la plaza trasera se pueden rebatir 60-40 esto quiere decir que hay un asiento que es de forma individual y después la plaza central con la siguiente van juntas se genera una superficie plana que permite ampliar la capacidad de carga a casi 1400 litros y ahora si llegó el momento de irnos a nuestro primer corte no se vayan que ya seguimos con más Cars TV ¡Suscríbete al canal! la estabas esperando volvió Nissan X-Trail ¡Suscríbete al canal! 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 Nuevo Citroën C4 Labus Dejá que el confort te mueva Hoy estamos presentando el nuevo Renault Kangoo un vehículo completamente desarrollado en el centro de diseño Renault en San Pablo en América Latina un vehículo que fue desarrollado sobre una plataforma completamente nueva con un diseño totalmente renovado y moderno con un equipamiento de última generación en cuanto a tecnología y en cuanto a seguridad realmente un vehículo que se suma a nuestra gama y que viene para mantener y reforzar el liderazgo que tenemos en el segmento de los purgones el nuevo Kangoo es producido en nuestra fábrica de Santa Isabel para lo cual se invirtieron más de 100 millones de dólares en la renovación y en la actualización de nuestros sistemas de manufactura incluyendo nuevos robots nuevos equipamientos de soldadura una automatización completa de nuestra línea de montaje el nuevo Kangoo se presenta con dos motores completamente nuevos el motor HR16 que el cual ya conocemos presente en otros modelos de nuestra familia y también el nuevo motor diésel K9K de quinta generación un motor que fue completamente rediseñado para el nuevo Kangoo ofrece una potencia de 89 caballos y cuenta con un nuevo sistema de inyección con nuevo pistón nueva tapa de cilindros realmente una renovación y una remodelación en este tipo de motor el nuevo Kangoo se ofrece en total de 11 versiones entre furgones y pasajeros 7 en total para la versión furgón en sus configuraciones de 2 asientos y de 5 asientos y 4 versiones en la versión de pasajeros el nuevo Kangoo cuenta con un equipamiento totalmente moderno en cuanto a tecnología y seguridad con principal hincapié justamente en la seguridad dado que ofrece control de estabilidad control de tracción asistente al arranque en pendiente todo desde el nivel de equipamiento de entrada del Kangoo también suma equipamiento de tecnología dado que incorpora sensor de estacionamiento de acero cámara de la reversa y también el sistema Media Nav con pantalla táctil de 7 pulgadas Renault presenta también en esta oportunidad la marca Pro Plus una marca experta orientada para brindar soluciones a los clientes profesionales conjuntamente con Kangoo ofrecemos 3 nuevas conversiones desarrolladas para este modelo en primer lugar la ambulancia de traslado el vehículo isotérmico y también el vehículo desarrollado para el transporte de personas con movilidad reducida el mejor camino hacia tu cero kilómetro encontralo en cars.com.ar test drives fichas técnicas tecnología seguridad vial todas las novedades y tendencias de la industria automotriz de la Argentina y el mundo cars.com.ar todos los autos en el mismo sitio seguimos con cars tv en nuestro segundo bloque donde nos vamos a meter con Land Rover que trajo al país al All New Discovery que es un auto que se va a posicionar para el segmento de lujo dentro de los todoterrenos Land Rover lanzó en Argentina un modelo emblemático entre los SUV todoterrenos el All New Discovery que apunta al mercado de lujo con tres filas de asientos para siete ocupantes tiene una arquitectura de aluminio que ofrece una excelente aptitud off-road y una capacidad de remolque de 3.500 kilos mientras que para reforzar la seguridad incluye el asistente semi-autónomo Tow Assist el cual es utilizado en maniobras de remolque difíciles en reversa hay dos opciones de motorización ambas V6 3.0 una diésel de 258 caballos y 600 Nm de torque y otra naftera de 340 caballos y 450 Nm de torque además del selector de terreno de baja y bloqueo diferencial se pueden ajustar las suspensiones en diferentes alturas para evitar golpes en la carrocería cuenta con un sistema que puede programar para mantener autónomamente una velocidad de rastre adecuada elegida por el conductor y también incluye el sistema que permite a los conductores completar maniobras de marcha atrás potencialmente difíciles al remolcar botes casas rodantes o caballos con facilidad con un diseño que toma el ADN de la marca de líneas rectas tiene también un gran espacio interior y calidad premium de materiales con detalles en madera y una pantalla de 10 pulgadas con casi 5 metros de largo hay una gran habitabilidad para 7 adultos y el baúl llega a los 1200 31 litros con la tercera fila batida que llega a 2500 y también se rebate de la segunda fila otra característica tecnológica es la pulsera Activity Key de Land Rover la cual permite a los clientes disfrutar de deportes y pasatiempos al aire libre sin la necesidad de llevar una llave estándar los precios van de los 149.900 dólares a los 169.900 nos vamos al corte recuerden que pueden seguir todas las novedades del sector en nuestra página de internet www.cars.com.ar o en nuestras redes sociales tanto en Instagram en Facebook o también en Twitter El mejor camino hacia tu cero kilómetro encontralo en www.cars.com.ar Test drives fichas técnicas tecnología seguridad vial todas las novedades y tendencias de la industria automotriz de la Argentina y el mundo www.cars.com.ar Todos los autos en el mismo sitio la estabas esperando volvió Nissan X-Trail 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 Nuevo Citroën C4 Labus, dejá que el confort te mueva. Citroën Último bloque de CarTV y antes de llegar al final del programa nos vamos a meter con un lanzamiento de Peugeot, que trajo una versión especial, Roland Garros se llama, del 308 El Hatch que se fabrica en el Palomar. En la previa del abierto de tenis francés Roland Garros, Peugeot lanzó una serie limitada 308 Roland Garros de 300 unidades. La edición especial refuerza el vínculo de Peugeot con el tenis y retoma una tradición de la marca. Las versiones Roland Garros vienen desde 1989 en Europa con continuidad hasta nuestros días. Esta nueva serie está desarrollada sobre la base de las versiones Feline THP Tiptronic y Feline HDI. Se ofrecen en un mix de 210 y 90 vehículos respectivamente. El equipamiento se desarrolló sobre la versión blanco nacré y costa de logos personalizados Roland Garros en los laterales del vehículo, en los tapizados de cuero claro perforado y en los cubre alfombras. Se incluyeron en esta serie limitada partes cromadas como los espejos retrovisores, los proyectores de máscara, los faros antiniebla y la grilla del paragolpes. Además, está equipado con llantas de aleación 17 pulgadas diamantadas con el centro de la rueda con detalle anaranjado. Al igual que el resto de los 308 Feline, este vehículo ofrece palanca de cambios y de freno de mano en cuero, pack visibilidad, cámara de retroceso, espejos exteriores con cierre automático, sensor de estacionamiento delantero. En términos de seguridad, cuenta con ABS, repartidor electrónico de frenado, asistencia al frenado de urgencia, control de estabilidad, héroes frontales de conductor y pasajero, laterales delantero y cortina, anclajes isofix en la parte trasera y faros antiniebla traseros y delanteros, entre otros. La nueva serie especial Peugeot 308 Roland Garros cuesta 624.000 pesos en la versión THP y 618.900 en la versión HDI. Ahora sí, entramos en la recta final de este programa donde tuvimos la prueba del Hyundai Creta. La versión automática es la que probamos en su variante Connect con esta pantalla multimedia. El precio de esta versión es 31.500 dólares en la más cara. ¿Cuánto es en pesos? Hoy podemos tirar un estimativo, más o menos hay que multiplicar por 24. Cuando salga este programa puede ser un poco más, un poco menos, porque es lo que hablábamos antes. No sabemos exactamente cuál puede ser el valor y cómo le va a jugar a Hyundai. Algo más parecido le pasa a Jeep con su SUV que también los comercializa en dólares. El resto de los subrivales comercializa en pesos, con lo cual tienen una ventaja comparativa más en estos tiempos. Sus rivales todos los SUV del segmento B, empezando por el Ford Fiesta, por el Jeep Compass, por la Renault Duster. Ahora sí, vamos a ver qué fue lo que nos gustó y qué fue lo que no nos gustó de la Hyundai Creta. ¿Qué fue lo que no nos gustó del Hyundai Creta? En primer lugar, que el costo está por encima de la competencia. Por otra parte, podría tener una mayor dotación de airbags. Por último, el desempeño del motor, que por momentos es algo perezoso. ¿Qué nos gustó? Que dentro del equipamiento en seguridad, privilegió incorporar el control de estabilidad. En segundo lugar, el diseño, que es sobrio pero a su vez también es muy moderno. Por último, el consumo de combustible, que es óptimo, principalmente en ruta. Ahora sí, llegamos al final de este programa lluvioso, como estamos viendo, de CAR TV. Nos reencontramos el próximo domingo a la misma hora por 360. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!